El proyecto que lo tiene todo para que disfrutes la vida con tu familia. Constructora Capital te presenta a Serra Alta, un nuevo proyecto BIS cerca a la Troncal de los Andes y al futuro Regiotram del Norte, el corredor vial que cambiará la movilidad del norte de Bogotá. En Serra Alta te ofrecemos apartamentos con áreas desde 40.32 metros cuadrados hasta 40.86 metros cuadrados. Vive en un conjunto residencial que lo tiene todo en Chía. Tú y tu familia contarán con diversas y completas zonas comunes, como dos salones sociales, Zona Cool, Zona Fitness, Zona Kids, Zona Café, Zona Húmeda, Zona F5, Zona Coworking, Zona Lounge, Dos Playgrounds, Cinema, Zona Barbecue, Squash, Zona Pep, Sendero de Trote y Gimnasio al Aire Libre. Lo tendrás todo en un solo lugar. Ingresa a www.constructoracapital.com slash Serra Alta para registrarte y recibir más información. Constructora Capital. Tu vida. Nuestro proyecto.